Y recibilo gratis, todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis, todas las mañanas. Infosiberia. 5, 4, 3, 2, 1. No quieren. Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, esa, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí se puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. En Caput. Y la radio es pura imaginación. Pasan cosas. Ebe de Bonafini. Entonces nos imaginamos todos. El caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, porque es mucho más educativa, mucho más formativa. A dónde llega la radio, no puede llegar nadie. Nadie. Radio. Radio. Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. Radio Caput.com Estás conectado. Estás en Caput. Leo Greco con K. Por Radio Caput. Hay un periodo en el que los padres quedamos huérfanos de nuestros hijos. Es que ellos crecen independientemente de nosotros, como árboles murmurantes y pájaros imprudentes. Crecen sin pedir permiso a la vida, con una estridencia alegre y a veces con alardeada arrogancia. Pero no crecen todos los días, crecen de repente. Un día se sientan cerca de vos y con increíble naturalidad te dicen cualquier cosa que te indica que esa criatura, hasta ayer en pañales y pasitos temblorosos e inseguros, creció. Pero, ¿cuándo creció que no te diste cuenta? ¿Dónde quedaron las fiestas infantiles, los juegos en la arena, los cumpleaños con payasos, el pelotero? Crecieron en un ritual de obediencia orgánica y desobediencia civil. Ahora estás ahí, en la puerta de la discoteca, en el boliche, en la matiné, esperando ansiosos. No solo que no crezca, sino que aparezcan. Ahí están muchos padres al volante, esperando que salgan, zumbando sobre patines, con sus pelos largos, sueltos, polleritas cortas. Y ahí están nuestros hijos, entre hamburguesas y gaseosas, en las esquinas, con el uniforme de su generación y sus incómodas mochilas en la espalda. Y aquí estamos nosotros, con el pelo un poco ganoso. Y son nuestros hijos, los que amamos a pesar de los golpes, de los vientos, de las escasas cosechas de paz, de las malas noticias y de las dictaduras de las horas. Ellos crecieron observando y aprendiendo con nuestros errores y nuestros aciertos, principalmente con los errores que esperamos no repitan. Hay un periodo en que los padres vamos quedando huérfanos de hijos. Ya no los buscamos en las puertas de las discotecas y en los cines. Pasó el tiempo del piano, el fútbol, el ballet, la natación. Salieron del asiento de atrás y pasaron al volante de sus propias vidas. Algunos deberíamos haber ido más junto a su cama, a la noche, para oír su alma respirando conversaciones y confidencias entre las sábanas de la infancia. Y cuando fueron adolescentes, a los cubrecamas de aquellas piezas cubiertas de calcomanías, pósters, discos ensordecedores. Pero crecieron sin que agotáramos con ellos todo nuestro afecto. Al principio nos acompañaban al campo, a la playa, a las piletas, a las reuniones, a los parientes, Navidad, Pascuas, Compartidas. Y hasta había peleas en el auto por la ventana, los pedidos de chicles, la música de moda. Y después llegó el tiempo en que viajar con los padres se transformó en esfuerzo y sufrimiento. No podían dejar a sus amigos y a sus primeros amores. Y quedamos los papás exiliados de los hijos. Teníamos la soledad que siempre habíamos deseado. Y nos llegó el momento en que solo miramos de lejos, algunos en silencio. Y esperamos que elijan bien en la búsqueda de la felicidad y conquisten el mundo del modo menos complejo posible. El secreto es esperar. En cualquier momento nos darán nietos. El nieto es la hora del cariño ocioso y la picardía no ejercida en los propios hijos. Por eso los abuelos son tan desmesurados y distribuyen tan incontrolable cariño. Los nietos son la última oportunidad de reeditar nuestro afecto. Por eso es necesario hacer algunas cosas adicionales antes de que nuestros hijos crezcan. Así es. Las personas solo aprendemos a ser hijos después de ser padres. Y solo aprendemos a ser padres después de ser abuelos. En fin, pareciera que solo aprendemos a vivir después de que la vida se nos pasó. Nelson Cortés Weidman ¿Cómo les va? Muy buen día, muy buenas tardes. ¿Cómo quedaron después de esto los cuarentones, los cincuentones? Anda por ahí hace unos cuantos años por la web. Y lo grabé tampoco hace muy poquito. Pero todavía sigue vigente. Lo bueno es que no la esperanza de la vida tiene que estar basada en los nietos. Que deberán ser una gran alegría. Yo no conozco eso, pero... Basar la vida en la solo tenencia de hijos y después de nietos... No está mal. Pero quedó un poco de modé hoy. Hay más posibilidades en este mundo cruel. Pero para seguir pensando en cosas que nos pueden gustar. Cosas que nos pueden atraer. Y que no solo eso sea... El destino que tenemos al nacer. Que lo vamos a cumplir, que vamos a tenerlo, pero... Deben haber más metas. Para que vayan en paralelo a ese enorme amor, a la crianza y demás. Pero con metas al costado. No olvidarnos de nosotros. No abandonarse a los 30, a los 35, a los 40. Para estar en pos de una vida que sí lo necesita. De nuestro tiempo, de nuestra atención, de nuestro cuidado, de nuestro ojo observador. Pero seguir intentándolo con los amigos en el café. Con las amigas yendo de viaje. Planificando cosas, si se puede. Aprendiendo un idioma. Vamos a los 45. Empezando una carrera. A los 50, sí. ¿Siempre tuviste ganas de tocar el piano? ¿Siempre tuviste habilidad con la madera? ¿Siempre tuviste ganas de irte de camping? Bueno, no abandonarlo. Podemos resignar hasta dos tercios de nuestra vida en pos de los demás. Pero hay un tercio que tiene que quedarse mimándonos y haciendo lo que nos gusta. Porque eso va a notarse también en los demás. Va a rendir frutos en los demás. Van a tener al otro, que es uno, completo. O en pos de estar completo. Porque trabaja de lo que no le gusta. Tiene esta inhabilidad, que no le gusta y demás. Pero hace esto, este camino. Está componiendo unos tangos. Porque le gusta. Y lo sigue. Tiene su pasión de seguir a... Albois a todas las canchas. Va con amigos y viene Ronco puteando albois. Le gusta salir con las amigas y probar tragos diferentes. Pero mamá, ya tenés 50 años. Sigue saliendo los jueves con las amigas. Y prueban diferentes tragos. No vienen pedo y nada. No le pega a nadie. Es eso. Es no olvidarse de uno. Yo te digo, aprender francés. Bueno. Pero ahora, tan de grande, sí. Seguí cumpliendo con uno. O por primera vez cumplir con uno. Sin mandatos. Extraños. Aunque sean papá y mamá, que son como dioses, ¿no? Bueno, estamos filósofos hoy. Y no tengo ningún curso, ninguna carrera, ni nada hecho con filosofía. Sin embargo, como una persona grande, pienso un poco en lo que decía Walter Cortés. En lo que escuchábamos al principio. Que te deja pensando. Entonces, pensé en voz alta. Bienvenidos a todos los que están allí. Y este programa de hoy, que sale por streaming, por eso miro a cámara, y se ve rodeado de personajes. El bebé dinosaurio Gendarme, el de Ratatouille atrás y allá. Un disco firmado por Valeria Lynch, aquella Valeria Lynch de hace 40 años. Y tenemos panfletos de Perón. Ahí estoy. Yo soy este. Y ahí abajo sentadita Cristina, que me tiende los brazos. Ahí estoy también yo en una foto. Y ahí Carlos Balmaceda hicimos juntos un stand-up político. Y bueno, esto era el 2017. Febrero del 2017. Lo habíamos preparado en el 16 en pleno macrismo. Bueno, se llamaba del pato Donald a Macri Gato. Como si fueran dos personajes de historietas. Pero también uno que venía, y la gente lo conocía, del mundo de Disney, y tan exultante, antimacrista, y defendiendo los colores de un gobierno nacional y popular que había disfrutado yo, que eran los 12 años y medio de los Kirchner. Por supuesto, yo no sé si se hay. Ustedes ven acá simplemente el fin de un cuadro. Pero es Cristina la que está allí. Por allá atrás una corneta. Y estos son los estudios de la paternal. Acá abajo hay una plaqueta que me entregaron en la Universidad Nacional de La Matanza por haber hecho un documental que tenía que ver justamente con la gratuidad universitaria. Lo que tenemos ahí era un cuadrito muy chiquitito, pero es Néstor. Pero Néstor con el tajo acá que se hizo el día que asumió y se llevó por delante una cámara de televisión cuando fue a la Plaza de Mayo a abrazarse con la gente. Qué diferentes, ¿no? Los presidentes. Este no necesita guardaespaldas. Más, lo puteamos porque se les iba. Se les iba con la gente. Bueno, ese Néstor, y parafraseando una frase del Roo Nacional, me gusta ese tajo que ayer conocí. A ver, te la pregunta. Me gusta ese tajo. Sí, que ayer conocí. Y ahí estamos, Néstor, con el tajo. Bueno, ven un montón de cosas que tienen que ver con uno. Bueno, esto que está acá es un cheque que yo lo voy a sacar. Miren, se los voy a mostrar. Ampliado. Le hice hace 35 años una fotocopia ampliada a color de un cheque de la Walt Disney Company. Miren, mil, dice ahí. Es un trabajito que uno hizo. Un trabajito, un trabajazo. Te diría que en mil es poco. Pero sí, siempre Disney pagó poco. Pero lo que te daba era el nombre. Si yo trabajé acá o bueno. Y que fue la conducción del desfile para Navidad para toda Latinoamérica. Ellos siempre en Walt Disney World, también en Disneylandia, y los otros puntos que tienen en el planeta, tienen desfiles de Pascuas, de Navidad y de Año Nuevo. Pero uno de los más famosos es el de Navidad. Entonces, todas las carrozas que forman parte de los diferentes desfiles que están a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde y demás, en este parque, en este otro parque, en este otro parque, que se juntan todos y desfilan todos juntos. Y entonces hay una alegoría a todas las películas. Y viene la carroza de Cenicienta, seguida por la carroza de Toy Story. Y después viene la carroza de Blancanieves. Y allá está. Bueno, y pasan las carrozas. Y un montón de bailarines y comunes. Y hay de todo. Y música que te sale por todos lados. Y caballos que tiran. Y una caquita que hace un caballo. Y un tipo con una palita. Nunca vas a ver Boston, Disney. Entonces, bueno, todo esto se muestra por televisión con conductores que van cambiando. Entonces tenés los conductores yanquis. Y después para Latinoamérica otros dos conductores. Y ahí me tocó a mí. Con una venezolana una vez. Después fui otra vez con una chilena. Entonces vas diciendo lo que está en el teleprompter. Ahí no hay forma de improvisar nada. Yo, que soy un improvisador. ¿Qué iba a saber hoy yo que iba a estar hablando de los desfiles en Disney? Por eso soy un improvisador. Pero ahí no. Está todo por teleprompter. Vas leyendo lo que dice en la cámara. Y ahora el desfile. Qué lindas cosas. Y bla, bla, bla. Es como un chivo gigantesco. Que vayas a Disney a disfrutar de estas cosas. Y entonces que te mueras de envidia con ese envío que se hace para toda Latinoamérica. Bueno, y por eso. Pero ahí lo tengo. Es un símbolo. Un cheque de la Disney no es. No sé si hoy ya hay. Hoy son todas transferencias. No existe. Pero un montón de cosas que lo rodean a uno. Que en este laburo. Atravesando por todo lo que se ha hecho en radio, en televisión. Acá y afuera. No solamente trabajé en Estados Unidos. Sino también en Uruguay. Son 45 años. El debut fue en Radio del Pueblo. Año 80. Y yo creo que un día se los pasé esto. No sé. Año 80 y las noticias de la medianoche de Radio del Pueblo. Que ya desapareció, creo. Esa frecuencia no está más. Y ese fue el debut. Tenía un medio turno. O sea, tres horas. Caería yo a las 8 y me iría a la 1 de la mañana. No sé. Eran tres horas que yo hacía todas las noches en un noticiero. En Radio del Pueblo. Y de ahí pasar por un montón de lados. Casi todas las radios. De antes, ¿no? Las radios AM populares de antes. Casi todas. Menos continental. Nunca mi voz salió por continental. Y en televisión casi todos los canales de aire conocidos. Menos el 13. ¿Alguna vez de invitado? A un sol para los chicos y jugar a la carrera de embolsados. Pero no. Jamás. Estoy sintiendo como una máquina de coser. Discúlpenme. Es un ruido externo que me preocupa, pero no importa. Hoy estamos dispersos. Sí. Estamos saliendo de un gripón. Entonces. Pero ayer, lo sabe mi operador. Mientras yo transmití ayer. Este. Lento. Me estuve viendo en el programa. Lento. Me costaba coordinar. Hoy no tanto, pero tampoco estoy tan bien. Pero en un momento, hoy lo sabe mi operador. Le puse, si me ves que estoy acá en cámara y me desmayo, llamá a mi hijo que está en otra habitación y decirle que papá murió. No. No era eso. Pero posiblemente la tos te lleva a una mala oxigenación y podés desmayarte. Qué sé yo. Me sentí mal. Pero hoy no. Hoy no. Por suerte nos vamos recuperando. Así que recuperamos el aliento y entonces vamos a los audios. Los audios de un día de ayer que tuvo mucho de vergonzoso. No merece la pena mucho pasarlo de mi ley con Yuyito. Fue espantoso. No me dio ninguna ternura. Pero hay gente que hasta lo ve bien. Y si lo votó, le encanta ese costado humano, tierno y qué sé yo. Se fue con medio gabinete al programa de Yuyito González. Bueno, haga él. Pero hay otras cosas que también sucedieron y vale la pena recordarlos con audios que los prepara para su programa en la Radio de las Madres Camilo García y nos los ofrece de este modo. Hay una profesión en Argentina que está bien que es el ladrón. Sí. Todo el sistema armado. ¿Todo bien? Sí. No. No. Eso es gorila. No seas gorila. Qué producción. La producción. Como si no hubiera del otro lado ladrones también. Hay ladrones en todos lados. Claro. Hay ladrones en todos lados. Le pregunté hace 20 minutos a Martín Angulo por qué hablamos de Rafael Diceo. Sí. Me dijo porque apareció un audio. Sí. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció a Rafael Diceo por amenazas. ¿Por qué lo denunció? Por este audio que vos estás contando, que publica hoy el colega Facundo Chávez en Infobae, en donde Diceo, jefe de la barra de boca, amenaza Bullrich. A ver, ¿tenemos el audio? Sí, que lo podemos escuchar. ¿Por qué la amenaza? ¿Qué tiene que ver Bullrich con Diceo? ¿Qué tiene que ver Bullrich con Diceo? Tiene que ver con que hace unas semanas o hace unos días atrás, el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que se le aplicó el derecho de admisión a dos integrantes de la barra de boca, muy allegados a Rafael Diceo, por los incidentes en Rosario, en el partido con Gimnasia. ¿Solo dos? ¿Se acuerdan la escena, Riquelme, en la platea? La verdad es bien, Riquelme. Parando para que el enfrentamiento no pase, no sea mucho más grave. Bueno, un hecho inédito. Un dirigente en medio de una platea, frenando a los barrabrabas que, si ven la escena completa, salen de la popular, entran a la platea para ir a donde estaban los hinchas de gimnasia. Este es el audio de Diceo. Vamos a decir, flaco, tenemos que hacer algo acá porque lo podés te quilombo. Listo, dale. Yo te doy tres nombres y lo sacan todo el lado, boludo. Y quedas bien. Y te puedo conseguir otras cosas. Pero si no hablamos y si la señora sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, bueno, que lo hagas de esa manera. Nosotros vamos a hacer la nuestra, boludo. Vamos a hacerle quilombo, aturimos una segura. Cuando me andan a la cancha, le vamos a pegar a los del ministerio. Le vamos a hacer eso. Cuando nos ganchamos a Berlín, ahí en Puerto Madero, va a cobrar. Que lo cruzamos cada dos por tres. Entonces, ¿qué quiere? Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. O sea, que hagas lo que quieras, una boluda. Si esto es de vivo, boludo. Yo hablé con vos para poner un acuerdo. Ahora, si boludo hablamos y por atrás me hacen esta, bueno, no hablamos más. No hablamos más, que no lo quieran. Me chupa la p*** de entrar a la cancha. Me gusta más la guerra que entrar a la cancha. ¿Entendés? Lo que Diceo estaría diciendo es que me hubieran llamado, yo entregaba dos, pero que le pregunten a él a quien entrega. Exacto. Los barras son gente muy importante en Argentina. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que soportar esto? Porque el poder se lleva muy bien. No, que los apaña. Mucho más que eso. El poder se lleva muy bien con los barras. Esto es una conversación que no sé ni con quién la hace, ni con nada. Ni sé de qué habla él. Porque él habla de una especie de... Que quiere conseguir un pacto. Que quiere conseguir un arreglo. Un arreglo. ¿Conmigo un arreglo? No existe. No existe. Él, de alguna manera, lo que plantea es, bueno, entonces vamos a la guerra. Si no, si las cosas no se hacen como yo digo, vamos a la guerra. Bueno, vamos a la guerra. Nosotros estamos en guerra contra todas las organizaciones criminales, contra todas las mafias, contra todos los que, digamos, hacen las cosas fuera de la ley. Así que sí, no tengo ningún problema. Esa es la condición por la que soy ministra de Seguridad. No creo que haya ningún argentino más argentino que, digo, Armando Maradona. Y lo mejor que tenía era su corazón. Maradona no tenía el corazón de Adorni. Maradona no tenía el corazón de Adorni. Lo utilizaba y lo utilizaba de la mejor manera. Siempre en beneficio del pueblo y de lo más necesitado. Porque de ahí salió él. Él nunca se olvidó de dónde salió. ¿Qué hace un vocero? Bueno, en realidad, ciencia cierta, soy algo más que el vocero. Soy el vocero del presidente Milay, por supuesto. Pero además tengo mi cargo, bueno, toda la comunicación del gobierno y los medios públicos que dependen también de mí. Con una normalización que estamos viendo hoy con números todavía altos, todavía exorbitantes, pero mucho más razonables. Los pobres aumentaron. Bueno, los pobres es una de las... El costo de vida, querido. Es una de las grandes... ¿Qué hacen las compras en tu casa? Las compras en mi casa las hace mi mujer. ¿Y no te dice cuándo vuelve a hacer las compras? Sí, pero es lo mismo que me dice hace muchísimos años. Lo que pasa es que ahora la expectativa es que todo va a estar mejor. Antes la expectativa era que todo iba a estar peor. Estoy queriendo saber qué pasó con la canciller, Mondino. La canciller votó en contra de lo que... ¿Cómo la volaron, Dios mío? ¿Cómo la volaron, Dios mío? No, no. El decreto y afuera. No, no, a ver. No, no. Bueno, primero que no es la primer ministro o ministra que se va del gobierno. Pero cómo la volaron, pobre, qué feo. ¿Cómo la volaron, pobre, qué feo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No sé, porque fue de una hora para otra prácticamente. Diana Mondino es una persona sensacional. Diana Mondino es una persona sensacional. Pero el que no... No empuja la agenda del presidente... No tiene lugar en el gobierno. El otro era mi política internacional. Cuando vos ibas a los actos, había muchas banderas de Israel. Y yo había definido que mi alineamiento en el mundo era con Estados Unidos y con Israel. Y vos no podés ir a una votación donde todos los países quedan de un lado. Estados Unidos y Israel quedan del otro. Estados Unidos y Israel quedan del otro. Y nosotros teníamos que estar ahí, no del otro lado. Por lo tanto, no solo que eso le costó el puesto a la canciller Mondino, sino que en este momento estamos haciendo todo un trabajo donde todos los responsables de esto van a ser sumariados y echados. Ya te referís a la gente de cancillería. Sí, exactamente. Porque yo entiendo que ellos estén enamorados de la burocracia internacional. Y claro, viven una vida parasitaria. Pero viven una vida parasitaria. Y creen que 170, 200 tipos pueden manejarle la vida a 8 mil millones. Y lo cual a mí me parece una locura. Pero bueno, eso es la Agenda UOC dentro de la Agenda 2030 o el Pacto 2045, que es avanzar sobre las libertades individuales y que un conjunto de imbéciles fatalmente arrogantes que se creen que le pueden manejar la vida al resto, o sea, eso yo no lo voy a permitir. Entiendo que mucha gente de la cancillería está enamorada con ese tipo de cosas por el rol que les da. Pero la verdad es que si quieren manejar un país, digo, que vayan y ganen las elecciones, ¿no? O sea, no funciona de esa manera. Yo creo que hay una manera de comunicarse con los periodistas que yo no comparto. Está bien, pero eso no es un ataque a la libertad de expresión. ¿Alguien dejó de hablar por la manera de comunicarse con el presidente de Twitter? Creo que no, ¿no? Libertad de expresión, la libertad de expresión estuvo amenazada en la Argentina durante muchos años. Hemos hecho mucho por defenderla. Sin importar lo que haga Villarruel o la vicepresidente o lo que diga yo, la economía va a seguir mejorando y va a seguir creciendo. Y en el 25 vamos a tener quizás la mayoría que necesitamos para poder pasar los proyectos que el pueblo necesita. Esto es un tema aparte, que la gente se quede tranquila, que el que gobierna es el presidente, el poder ejecutivo es el presidente. La vicepresidente se encarga de la Cámara de Senadores, no es el poder ejecutivo, eso está claro. Entonces, si ella elige seguir un camino distinto, es una cuestión política y eso pasó toda la vida. Ahora, lo que nosotros hacemos, lo que yo hago es, esto no me gusta, yo acá veo que se viene. Quieren utilizar la fuerza con la que llevó el gobierno para hacerse una imagen positiva. Ella no tiene gestión, entonces no se come todos los apos que se tiene que comer el presidente. Y en vez de apoyarlo, tiene al lado al mejor presidente de la historia. Tiene al lado al mejor presidente de la historia. Y en vez de apoyarlo, lo critica. ¿Vos considerás que la vicepresidenta es una traidora? Me parece que está siendo una oportunista. Hoy el gobierno dio una señal de eso, Willy, Edu, respecto, viste, que Milley admitió que estaban trabajando arduamente en borrar la base de datos de los que blanquearan. Borrar la base de datos de los que blanquearan. Muy importante, porque después del blanqueo de Macri, volvió el kirchnerismo y se le empezó a cobrar impuestos a los que habían blanqueado. Eso de borrar la base de datos abre un interesante camino para los que están dudando en entrar al blanqueo todavía. Contanos por qué tomaste después la decisión de ir al lugar, al local, ¿cómo fue? Bueno, hay dos cosas. Primero, muestra que la basura que es la izquierda en todos lados, que son unos cobardes, que son unos minusválidos en el aspecto que los mires. Digamos, de hecho, para mí la izquierda es... Yo en algún momento creí que ser de izquierda implicaba algún tipo de... que era un problema mental. Yo en algún momento creí que ser de izquierda implicaba algún tipo de... Que era un problema mental. No, digamos que no... No, digamos... Porque es tan contundente la evidencia empírica, nunca funcionó en ningún lado y se niegan a aceptarla. Por lo tanto, yo creí que era un problema mental. O sea, algún tipo de traba que no les permite ni siquiera ver los números. O sea, en general siempre tienen... son enemigos de los números, odian los números. No sé si los zurdos odian más el agua a los números. No sé si los zurdos odian más el agua a los números. O sea, no sé si odian más bañarse que los números. Pero al margen de eso, digamos, son muy violentos. Pero yo lo que descubrí es que ser de izquierda es una enfermedad del alma. ¡Qué sentido! ¡Qué sentido! Y porque básicamente la izquierda se construye sobre la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, la violencia. Y muestra que ninguno de esos se le hubiera parado de frente a Frank. Ninguno de ellos. Son todos cobardes. Tuvieron que recurrir a eso. Y como no tienen formas y argumentos para... Para... Para contestar, van por la violencia física. Es decir, siempre, digamos, los zurdos recurren a la violencia física y a todo tipo de manifestaciones violentas porque son incapaces de rebatir los argumentos. Ese es el elemento central. Y entonces fui a ese lugar, a ese negocio porque le salvaron la vida a Frank. Porque estos cobardes basuras lo hubieran matado a Frank. Y no solo eso, sino que además hubo un chico que usó su... Un Rappi que usó su bicicleta como forma de pararlos. Y obviamente que le rompieron la bicicleta. Así es que además los invité a Rosa a Olivos y les regalamos una moto. Al chico del delivery. Al chico del delivery. Ajá. Y con Frank también fue Frank. Frank vino. Bueno, pero a Frank lo veo con más frecuencia, por decirlo de alguna manera. Lo ves con frecuencia porque es un operador tuyo. Que es por decirlo de alguna manera. Por favor, Rosa, decime si estamos saliendo bien. Si todo está ok. Todo está en orden porque hay un montón de videos que vamos a compartir con ustedes que nos van a hacer pensar. Perfecto, bueno, muy bien. Antes de eso, decir que no lo podemos evitar. Es un día muy importante para el planeta. Porque los que se reparten el poderío en el planeta, los imperios, así como estuvo el otomano, el árabe, o sea, el musulmán. El imperio romano, el imperio chino, el imperio japonés. Bueno, muchos de estos imperios son imperios porque dominan otras comarcas y marcan el rumbo de grandes porciones del planeta. Estados Unidos, uno de los imperios más grandes conocidos, no quizás sea el más largo porque el romano duró unos cuantos siglos, pero Estados Unidos elige hoy presidente en un momento en que está cayendo por lo pronto su moneda y su poderío, hasta inclusive el militar, que no hay que subestimarlo, pero que hay otros que podrían hacerle frente. Entonces esas garras en el momento de la despedida, del quiebre, se muestran más sanguinarias aún. Bueno, ese destino, esa caída puede ser pilotada por uno u otro, si bien es la misma mierda con distinto olor, tanto demócratas como republicanos, tienen algún sesgo diferente uno del otro. El demócrata es más invasor, es más sanguinario, aunque parezca mentira, ¿no? Pero es más de tomar y saquear, invadir, matar y asesinar en el mundo los demócratas. Y los republicanos son más de fronteras cerradas, de cuidar la industria propia, de esquilmar, son más xenófobos, son más de armarse pero para con el vecino. Es otra cosa. El republicano normalmente es el hombre de campo, el cowboy, el que vive en el interior, la parte más gigantesca de los Estados Unidos, pero no tan densamente poblada. Y el demócrata es un poco más instruido, es un poco más sonriente, es un poco más volcado a las cuestiones intelectuales también. Y entonces es por eso que en las costas, tanto este como este, digo Los Ángeles, San Francisco por un lado, Nueva York, Boston por el otro, por Filadelfia, es gente un poquito más pensante, más instruida y tienden a elegir lo menos malo. Porque no hay izquierdas, no hay partidos como acá, muchos más que esos, demócratas y republicanos, que es más o menos lo mismo perjeñado para siempre ganar guita y siempre matar. Pero uno lo hacen de una manera y otro lo hacen de otra. Bueno, las últimas encuestas muestran empatados a los candidatos con una leve ventaja a la demócrata, Kamala Harris, en cuanto al voto popular. Siete Estados son los que definen el resultado y ahí es la diferencia que tienen con nosotros. Antiguamente, cuando yo era chico, en la época de la Grecia Antigua, se definían las elecciones así por colegio electoral. No era el que más votos tiene, sino aquellos que más representantes tengan en un congreso que después se junta para elegir un presidente. Ahora, hay provincias que tienen cuatro habitantes y tienen mucha representación electoral y provincias que tienen 14 millones de habitantes y tienen el mismo poder que el otro que tiene cuatro. Y eso es una cuestión de contubernios y arreglos y qué sé yo. Vamos a poner el que más nos convenga. Bueno, después elegimos el otro sistema, el nuestro, el DONT, que cuenta por cantidad de votos con algunas reglas, como tenemos nosotros, que si no llegaste al 45 más 1% iban a un ballotage. O si no ganaste por 10% de diferencia, se va a un ballotage, que también es una engaña pichanga. Me gustan más aquellas donde tenés 14 millones 951 mil 2 y le ganaste al que tiene 14 millones 451 mil 1. Un voto más te hace la diferencia. Pero bueno, este es el gran martes y se celebran las elecciones en los Estados Unidos y aunque no te guste, van a influir sobre nosotros. Se va a Joe Biden, no sé si todavía es consciente de cómo se llama y de quién es, porque lo vimos muy deteriorado. Y por un lado está la fórmula que encabeza la actual vicepresidenta, Kamala Harris, y por el otro el contrincante republicano, ya presidente una vez, Donald Trump, también en aquella época se había enfrentado a una mujer, mujer, pero en este caso mujer y negra. Dos condiciones que le dan un cierto respaldo a los Estados Unidos que en estas últimas épocas pusieron en la Casa Blanca a un negro como Obama y ahora podrían poner negra y mujer, cosa que a los republicanos de Texas, tan armados hasta los dientes con las botas y con su sombrero y con su forma tan inextricable de hablar el inglés, le da por las pelotas. Bueno, hay un sitio que se llama FiveThirtyEight 538 y ellos estudian y dicen que Kamala Harris asentaría un 48% del total de votos, mientras que Donald Trump conseguiría un 46,8, un poquitito menos y lo dejaría a 1,1 puntos porcentuales de diferencia. Pero yo te digo, acá no se cuentan tanto los votos, se cuentan los electores que tenés. Y además tienen tantos usos horarios que las elecciones, en un lado terminan, qué sé yo, en Pensilvania, en Boston, en Nueva York, en Florida, terminan en un par de horas, pero las otras terminan a las 11 de la noche, 12 de la noche. Estados como California tiene 54 electores, Texas 40, y se vuelven estos decisivos en las urnas, al igual que como ocurre también en Florida, 30 votos aporta el colegio electoral. Y estos distritos tienen tradicionalmente posturas muy definidas a favor de uno u otro partido. En Los Ángeles, donde está la gente del cine, en San Francisco, donde está la gente intelectual, la gente de la movida LGBT, Q+, todo esto está en esa zona de la costa oeste de los Estados Unidos, ya te digo, la intelectualidad, la gente del cine, se define por los demócratas, casi siempre. Y del otro lado también, la otra costa este, donde está el teatro, los teatros de Broadway, los músicos, y qué sé yo, la parte de Nueva York. El que es volátil como terreno es Pensilvania, de acuerdo a los sondeos previos de las elecciones de Estados Unidos, porque 47,9% votaría a Trump, y 47,8% a Harris, cuando hasta hace unos meses la actual vicepresidenta era la candidata preferida. O sea, se acercó bastante Trump. Lo mismo pasaría en Nevada, que ya está del otro lado. Está medio por la mitad, pero tirando hacia el oeste. Ahí está Las Vegas, por ahí cerca de Nevada, ¿no? Que aporta solo seis votos al colegio electoral. Y podría quedar para cualquiera de los dos candidatos, pero igualmente tienen poco, por los pocos habitantes que hay. Desierto, acuérdense, Arizona, desierto. Nevada, desierto. Los estados donde podría haber sorpresas son Georgia y Carolina del Norte. Normalmente suelen ser republicanos, guerreros. Allí los confederados, esos que tienen la bandera de Estados Unidos, pero con una cruz, con estrellas. Esos son terribles. Así que sería, para Kamala Harris, una victoria contundente, si puede lograr esos estados. Ambos tienen 16 votos. Michigan, esto ya está en el norte, está hacia el este. Ahí debería ser demócrata. Tiene 15, con 11 electores. También sería importante Wisconsin, que tiene 10. En todos estos estados, la distancia entre Kamala Harris y Donald Trump está reducida a décimas de puntos porcentuales. Y eso podría cambiar el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Vamos a clarificar algo. ¿Los Estados Unidos son un país gravitacional en el mundo? Sí. ¿Es importante el presidente de los Estados Unidos? Para ciertas cosas, sí. ¿Pero el poder real está en el presidente de los Estados Unidos? No. Como tampoco está en el presidente de la República Argentina. El poder real se reparte entre el grupo Clarín, la sociedad rural, la Unión Industrial Argentina, la embajada de los Estados Unidos, Marcos Galperín, Marcos Galperín, Telefe. Esos son poderes importantes que determinan los bancos, la conducta de un presidente, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, vos, si sos presidente, sabés que vas a pelearte con esos que tienen intereses cruzados con los del pueblo. O bien te vas a arreglar con ellos, como lo hizo Carlos Menem, o lo hace Macri, o lo hace Milley. Si te vas a pelear, sabés que son todos pesos pesados, vos sos peso pluma, tenés la hinchada a favor. La hinchada está luchando, está torciendo, como dicen los brasileños, por vos. Está hinchando para vos. Y va a estar allí alentando. Pero vos sos peso pluma, y ellos son pesos pesados. Vos sos uno, ellos son muchos. Vos sos uno respaldado por el pueblo. Pero es a ver, hasta qué ram aguantas. Hay algunos que duraron mucho. Néstor y Cristina, Perón. Hay otros que duraron lo que un pedo en una canasta. Ilia, que hizo bastantes cosas por el pueblo y por la gente con idoneidad, teniendo los milicos. Poder militar que hoy está escondido, no lo puse como un gran poder. Pero en esa época, era impresionante. Alfonsín, te hacen moco enseguida. Inclusive con uno de los tuyos, que después se abrazó a ellos como Menem. Pero vamos a Estados Unidos. No tienen el poder real. Administran una parte. Administran. Ir hacia guerras o no, beneficiando a los que construyen armas. Si hacen una ley o hacen otra ley, beneficiando a ellos que son los productores de medicamentos en el mundo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, que te aprieta los huevos diciendo, vamos a un nuevo estudio, donde tener, ponele, 12-8 de presión, es nocivo. Tenés que medicarte. Y allí está el presidente, que firma un decreto, o firma algo, o eleva una ley al Congreso. Y de ahora en adelante, en los Estados Unidos, y en el mundo entero, vas a tener que comprar remedios para la presión, aunque tengas 12-8. El poder real está en otro lado, pero son los secretarios, los pinches, son los correveidiles de ese gran poder puestos en la Casa Blanca. Imagínate lo que somos nosotros acá. Pero del poder real y de cómo se mueve ahora, muy diferente a cómo se movía hace 30 años, hace 60, hace 100, pero va a contar Emanuel Álvarez Agís, que habló con Novaresio, y cuando le contó esto, Novaresio, como si no lo supiera, hace, ¡ah! ¡Qué interesante! ¡Qué epifanía! Por favor. Le habló muy bien, Álvarez Agís. Espero que vos lo comprendas. Es fácil. Hoy el mundo es así, mirá. El capitalismo se fue derivando en un sistema de compañías multinacionales. Eso hace 70, 80 años no era así. La compañía siempre tenía una referencia en el país. Vos decías, por Estados Unidos. Hoy agarrás una automotriz y no entendés bien dónde está. Hoy agarrás una textil Nike. Nike que es estadounidense o asiática, porque se produce en Asia, pero las oficinas están en Estados Unidos. Entonces, el capitalismo se internacionalizó vía las compañías. Al punto de que hay muchas compañías que son mucho más grandes que en muchos países. En esa internacionalización las compañías aprendieron a cómo planificar tributariamente, que en castellano es cómo pagar pocos impuestos en sus países de origen. A posteriori de eso empezó a aparecer un bicho nuevo que son los mil millonarios. Ya no los multimillonarios, los 50 tipos que tienen un tercio de la riqueza mundial. Esos multimillonarios aprendieron, igual que aprendieron sus compañías, a cómo pagar pocos impuestos. El resultado de que las compañías paguen pocos impuestos y los mil millonarios paguen pocos impuestos empezó a deteriorar a nivel global la calidad de las prestaciones que da el Estado. Porque acá nos quejamos de los hospitales públicos, pero en el Reino Unido también. Y tienen un sistema de salud público muy bueno, pero que se viene deteriorando hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se viene desfinanciando, porque las compañías y los ricos no pagan impuestos. Y entonces de repente apareció una expresión política que dice ¿sabés por qué te va mal? porque el Estado te roba con los impuestos para darte mala educación, mala seguridad y mala salud. Y vos decís no, para hijo de puta, son ustedes que no están pagando impuestos. Me están robando a mí porque yo soy un salame que no puedo pagar impuestos en Bahamas. Pero los mil millonarios sí pueden pagar impuestos en De La Hora. Y moverlo de hoy a mañana sin ningún... Claro, y entonces te quedás con multimillonarios de Argentina que tributan en Uruguay pero sus compañías están acá y para compensar el Estado le tiene que terminar cobrando el IVA a la mamá que le va a comprar la leche a los nenes. Y después te tiene que bancar que el multimillonario diga qué vergüenza que le cobren IVA a la mamá. Es muy interesante lo que estás diciendo. Es muy frustrante. No, pero para mí es como una epifanía entender... Bueno, pero monstruo, vení y tributá acá. Digo, porque de vuelta yo entiendo porque además veo los números. O sea, el sueño económico es el siguiente. que tú... Acá, en las inmediaciones de acá de esta Argentina hermosa que tenemos. Que tu compañía produzca y venda en Argentina. Pero que como compañía tenga domicilio fiscal en Paraguay. Y que la accionista tenga domicilio fiscal en Uruguay. Si haces eso, te bañás de guita. Pero te das cuenta que genera un país que se rompe. Genera un país que se rompe. Porque, de vuelta, estamos desfinanciando y cada vez desfinanciamos más para que vuelvan los que se fueron a Uruguay. O sea, estamos bajando bienes personales para que vuelvan los que se fueron a pagar impuestos a Uruguay. No va a pasar. Y mi punto es el siguiente. No es moral mi crítica. O sea, yo entiendo que acá si puede ganar más plata es mejor que si puede ganar menos plata. Eso lo entiendo. Después puedo tener mis críticas, que es yo, pero me parece que el problema es que las multinacionales y los mil millonarios cedieron una política global. ¿Qué quiere decir esto? Google dice ¿Dónde me conviene pagar impuestos? En un paraíso fiscal. ¿Dónde me conviene tener las oficinas de planificación? En Estados Unidos. ¿Dónde me conviene tener los servidores? En Europa. Una empresa zapatilla dice ¿Dónde me conviene hacer las cosas? En el sudeste asiático. ¿Dónde me conviene diseñarlas? En Estados Unidos porque hay mejores diseñadores. ¿Dónde me conviene pagar impuestos? En un paraíso fiscal. ¿Qué hacen los países? ¿Tienen una política mundial? No, cada uno trata de bolsiquear. Dame la, dame la. Traela acá, traela acá, yo te cobro más barato, traela acá. Cuando hacemos eso de todos te cobramos más barato para que la traigas acá, nos estamos matando, es un suicidio en masa. La compañía optimiza y los países se rompen. Entonces, en la medida que no entendamos que si las compañías son globales, las políticas económicas y particularmente las políticas tributarias también tienen que ser globales, estamos dando una batalla que es imposible ganar. Y normalmente es lo que explica Moreno siempre esto, ¿no? Los globalizadores o los proteccionistas y en este caso Donald Trump sería un proteccionista. Es una persona que protege la industria de Estados Unidos y trata de cobrarle impuestos a los chinos, a cualquiera que ingrese mercadería en el país. se peleó con la Harley Davidson porque producía sus motos en otro país, entonces no compren Harley Davidson, compren las motos que se fabrican acá. Pero las empresas piensan en esto que decía Albert Zafis, en su mayor rentabilidad y esto se lo dan obreros que son más baratos posiblemente en Bélgica o en el sudeste asiático. Y es así. Nos creemos todavía que los presidentes inclusive de Estados Unidos o de México o de la Argentina van a cambiar radicalmente las cosas. No, puede que peleen un poquito más por vos, por un mejor vivir, pero con la riqueza que hay en el mundo acá tendríamos que ser los presidentes del mundo, con la riqueza que hay en la Argentina. O sea, a la altura de Estados Unidos, a la altura de lo que tienen los enormes países con territorio con muchas cosas. Y España tendría que estar cagada de hambre y Francia también. tenemos mucha riqueza en estos países. Australia también la tiene, la tiene Rusia, la tiene China por la extensión, por el territorio y por todo lo que crece allí. Ucrania, por todo lo que crece allí de la tierra, productos primarios. Ahora, si además le pones cabeza, bueno, los ingleses no tienen nada, solamente carbón en su pobre tierra y un poco de ¿cómo se llama? de tundra para que crezca algún cereal que permita hacer maltas y buen whisky. Nada más. Pero sin embargo invadieron el mundo para la materia prima y lo siguen haciendo. Ese es el poder real. Son empresas, no son ya los estados. Pero nos enseñaron que ya no hay derechas ni izquierdas. Las pelotas. Ahora, una persona mucho más calificada que yo, como Atilio Borón, ese enorme periodista y escritor ocupado de asuntos internacionales, te alerta ahora, vamos a poner ese video de Atilio Borón, hablándonos que, ¿qué de él? ¿qué no? ¿qué no ni no? Atilio Borón. Recuerden que hace un tiempo se decía a cada rato de que la distinción entre derecha y izquierda era obsoleta, que eran cosas del pasado. Pero viene el gobierno de Milley, un gobierno que está aplicando rigurosamente el tipo de políticas que Marx dijo aplicaría a la derecha en caso de gobierno, con lo cual esa distinción que había sido dada por Muerta de la manera impensada, poco reflexiva hacia los empellones, aparece ahora con toda su fuerza. ¿Ven lo que es la derecha? La derecha es concentrar los ingresos, reducir los salarios reales, reprimir las protestas populares, acabar con todas las agencias del Estado que moderaban los efectos indeseables de los mercados, eso es la derecha, y la izquierda es otra cosa. O sea, acabemos definitivamente con esa estúpida concesión al pensamiento conservador de que ya no hay más derechas ni izquierdas. Claro que hay derechas y claro que hay izquierdas. Y digo más, si la Argentina no entra por un camino de consolidar una propuesta de izquierda seria, este país está condenado a convertirse en un montón de pordioseros en la calle pidiendo limona porque el empobrecimiento generalizado que va a producir esta política de derecha, ¿no es cierto? Va a ser impresionante y por lo tanto más vale que pensemos cómo armamos una propuesta realmente de izquierda y abandonemos esa letanía de que ya no hay más derechas, ya no hay más izquierdas. Claro que los hay. La experiencia del gobierno de Millet tiene un efecto educativo sensacional. Por lo tanto creo que es importante no sólo recuperar la idea de que hay diferencia entre derecha e izquierda, sino que cuando la derecha llega al poder comete los estragos que está haciendo ahora en la Argentina Mirai. Así que gente, compañeras, compañeros, todos a pensar seriamente y organizarnos para acabar con esta pesadilla. Esto lo dice Borón y a los argentinos, casi te diría que hemos ideado con Perón la tercera posición nos hace ruido porque esa tercera posición permitió que no avance la izquierda que en aquella época estaba liderada por la Unión Soviética ni demás, ni avance el fascismo de derecha que se mostró con uñas y dientes en Europa, con Hitler, Mussolini y demás. Es en una tercera posición ni yanquis ni marxistas peronistas. No es necesario ser marxista para sentirse atraído por la izquierda ni tampoco Hitler y Mussolini por la derecha. Hay diferentes texturas y colores pero en esa tercera posición está el peronismo pero por eso en la manipulación ideológica algunos te lo muestran como un facho a Perón y a otros te lo muestran como un zurdo. El peronismo está en el medio y detiene estas dos ambiciosas tendencias que a veces no te llevan a buen puerto. Ese balance te da un cierto poder con el respaldo popular. El peronismo sin respaldo popular no es nada. No es nada. Bueno, vamos a un par de cosas que son divertidas para terminar el envío de hoy. Robertito Funes Ugarte que trabaja para la nación más pequeño personaje gracioso a veces hasta divertido gorila porque se le nota fue a la marcha del orgullo gay que también lo es y entonces se encontró con algunas cosas y no daba basto su mano como para retirar el micrófono de algunos que le mandaban saludos al presidente de la república además de saludarlo a él afectuosamente. Robertito de la nación más en la marcha del orgullo gay Qué mal día para ser liberfacho Fuera mi ley sos un hijo de puta Bueno, bueno Mirá vos Volvés Cristina Volvés Muy bien Robertito Viva Perón Fuera mi ley Subí al carro ¿Por qué no? ¿Dónde viene? Pero bueno Por suerte tenemos una ley que nos permite casarnos Me parece Todos los que no pudieron marchar Claro Por todos Aguanten A ver Sí Ay, ay, ay Va muy bien Mi hijo Por la libertad Aguante la universidad pública Cristina, Cristina, Cristina ¿Te estás pasando bien? Porque es una ¿Qué? Una niñita tan jovencita para traerla aquí ¿Cómo? Muchas gracias Bueno A otra parte divertida vamos a pasar Resulta que Mirta Legrán lo tuvo a Dorni el otro día en la mesa y después le comentaba Había otros más Majo Martino mi amiga estaba también allí que había salido de de una enfermedad horrible y otros que yo ni sé quiénes eran pero estaban ahí sentados gente conocida y a Dorni le bajó un montón de línea le preguntaba sobre la gente la falta de trabajo las universidades cómo la rajaron a Mondino entre muchas cosas que habló pero también contó que cuando se enteró de que iba a salir con Jujito iba a decir ¿Cómo van a ser por la diferencia de estatura que tienen? Que les conozco pero bueno Milley cuando estuvo ayer con su novia a las 10 de la mañana y medio gabinete al pedo ahí gastando tiempo en vez de ir a laburar estuvieron allí en lo de Jujito le hizo sacar las sandalias para mostrarle a Mirtha Legrán que no la trató bien que no era tan petiso o que ella no era tan alta eso no quedó claro a ver ¿Le gusta la pareja? yo dije no porque yo pensé físicamente que hay como un desnivel que ella no salta sí, ella no salta yo me refería a eso para, para, para para la venenosa que habla de las alturas representan nuestra representan nuestra santura verdadera me voy a sacar la sandalia y ahora nos vamos a parar claro así deja de decir estupideces que se dejen de hablar mirá hoy que vamos a quemar a medio mundo para que vean la diferencia señora ¿ver? ¿ver? le llevo más de 5 centímetros ah, vieron vieron, vieron bueno, igual bueno bueno y para el final vamos a hablar de minas de oro en la capital federal en Cava en la ciudad de Buenos Aires sí, sí minas de oro que las hay las hay ¿sabés quién te lo va a contar? Valdés Hijo el legislador porteño te va a contar que hay minas de oro en la ciudad de Buenos Aires y que son muy bien explotadas escuchalo con atención mirá estamos en una mina de oro de la ciudad de Buenos Aires viste, dicen que la ciudad de Buenos Aires no genera riqueza es mentira hay lugares que generan una mina de oro que te podés hacer millonario si conseguís un amigo funcionario que te los dé ¿y este es una mina de oro? y mirá cuatro cuadras de estacionamiento entran todos los autos que quieran ¿no? te entra una escudería completa y pagan la estadía 17 mil pesos o sea dejarlo 24 horas cuesta 17 mil pesos 24 horas de estadía a 320 autos ¿sabés cuánto paga de Canon mensual? 7 millones 500 mil pesos una gana ¿sabés en cuántas estadías con cuántos días paga la suma equivalente a un mes? ¿cuántos? un día y medio o sea en un día y medio él saca lo que recaudo en un día y medio y paga todo el alquiler y paga todo el alquiler del mes a la municipalidad a la ciudad de Buenos Aires ¿y sabés en cuántos días paga todo el alquiler de un año? el 19 de enero en adelante toda para mí porque y esto haciendo la cuenta de que todos los autos se queden en estadía 24 horas sabemos que no es así los autos te pagan por hora la mayoría de los autos vienen por una hora y se van y es mucho más caro alquilarlo por hora pensá que por hora sale 3.180 pesos que pagar una estadía de 17.000 o sea que con ese cálculo estamos siendo buenos estamos siendo muy buenos a lo mejor antes en 15 días partido liquidado me hablas del dueño de esta mina de oro y hablas que está vinculado a Niki Caputo es el hijo de Niki Caputo es el hijo de Niki Caputo y Niki Caputo ¿quién es? bueno alguien con mucho poder que tiene que se llama Mauricio Macri dijo que era su amigo del alma su hermano del alma su hermano del alma el tipo que lo acompañó desde el colegio secundario hasta el día de hoy como su mejor amigo bueno consigue este negocio para sus hijos ¿qué te parece? un buen padre un buen padre y ahora también es el tío del mayor asesor del gobierno nacional de Santiago Caputo y también es el primo del ministro de economía de este gobierno de Luis Caputo y de Escaputolandia la Argentina o sea que esta mina de oro sería de una sociedad donde están todos los amigos del colegio del hijo de Nicolás Caputo claro que también tiene los parquímetros que tenés que estacionar con una aplicación que tenés que pagar con una aplicación bueno esa es la misma empresa que se quedó con este lugar bueno estos chicos tienen mucha suerte porque se quedan con terrenos muy rentables a muy bajo precio un inquilino de la ciudad de Buenos Aires puede alquilar una cochera 320 cocheras simultáneas a 7 millones y medio de pesos es así tenemos que luchar contra eso nos encontramos mañana cuando ya sabremos quién va a ser el futuro presidente de los Estados Unidos chau en Caput pasan cosas yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes sirvientes no quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad la media hay que ponerlos yo hablo de la verdad de un periodista hay cantidad de radio como esta que se juegan que les cuesta que es un esfuerzo enorme pero que siguen estando en el aire me parece que eso es lo que hay que reivindicar radio Caput yo hablo de los verdaderos periodistas esas cosas si quieres ver un paraíso solo mira a tu alrededor y velo